Muñequita Porque nunca he tenido a nadie más Me pongo a pensar que yo ya sin tu amor No vale la pena morir por ti Muñequita, muñequita Yo te quise de verdad Muñequita, muñequita Yo te quise de verdad Me pongo a pensar que yo ya sin tu amor ¿Cuántas veces he querido que estés tú? Porque nunca he tenido a nadie más Me pongo a pensar que yo ya sin tu amor No vale la pena morir por ti Muñequita, muñequita Yo te quise de verdad Muñequita 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 Yo te quise de verdad Muñequita 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 Gracias.